¿Qué tal, Lu? ¿Cómo llevas tu primer día de perdedora? De puta madre, estoy entera. ¿Por qué no necesito esa beca? O sea, a ver si me apunté, pues por pura competencia. Ya me conoces y por currículo. Porque tengo un pie en la universidad que me plazca. Mi padre está más espléndido que nunca. Gracias, te voy a encargar otra en un ratito. ¿Y entonces por qué vas por el quinto Gintone? ¿Qué estás intentando olvidarte de lo poco que te importa haber perdido? Pues salud, Juan. Salud, sí, salud. Hola. Nadia. Contigo el concepto burkini llega a otra dimensión, básicamente. Tengo prisa, Lu. Necesito que firmes esto para llevarlo al colegio ahora mismo, antes de que cierre administración. ¿Qué es esto? Azucena está de acuerdo con que compartamos la beca. Eso sí, el presupuesto es el que es. Así que cada una tendrá que tirar con la mitad del dinero. Para comida, estancia... Yo estoy acostumbrada a vivir con lo justo, pero tú... ¿Crees que voy a aceptar que te rías de mí en mi puta cara? Anda, deja de ser tanto y firma. Gracias. ¿No hay lo que? ¿No se están viendo? ¿No? 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 ¿No?